Dios está aquí Es tan cierto como el aire que respiro Es tan cierto como en la mañana se levanta el sol Es tan cierto como yo te canto y me puedes oír Dios está aquí Es tan cierto como el aire que respiro Es tan cierto como en la mañana se levanta el sol Es tan cierto como yo te hablo y me puedes oír Tú puedes sentir a tu lado en este mismo instante Tú puedes llevarlo dentro de tu corazón Tú puedes sentir este problema que tienes Dios está aquí Si quieres lo puedes seguir Dios está aquí Es tan cierto como el aire que respiro Es tan cierto como en la mañana se levanta el sol Es tan cierto como yo te canto y me puedes oír Dios está aquí Es tan cierto como el aire que respiro Es tan cierto como en la mañana se levanta el sol Es tan cierto como en la mañana se levanta el sol Es tan cierto como yo te abro y me puedes oír Gracias por ver el video